El brinco que tomó Ayuvaro iba bastante lejos. Va a ser difícil. Difícil en cualquier caso, luego ya no retenía la pelota Olivo al momento de iniciar su ejecución y su disparo hacia la intermedia. Tiene una bola en su cuenta, Luke Ford. Listo Rodney. Pasado con la recta 94. Una bola, un strike. En segunda, Eric Caibar. Alta del noveno. Cero a cero el juego. Tiene Rodney. El lanzamiento a Bani, que el rompiente ya lleva dos, Luke Ford. Le quitó 12 millas a ese picheo. Imagínese usted. Un contraste excelente. Entre el picheo anterior y este rompiente. De nuevo se animan los fanáticos. Se han levantado la mayoría de los leones. Una bola, dos strike. Hay dos outs. En segunda, Eric Caibar. Rodney para Luke Ford. Un poquito afuera la recta 96 millas. Dos y dos. Le puso un extra a la fortaleza en ese picheo. Fernando Rodney se quedó esperando la moción de Bailey. Se lo reclama, por supuesto. Todo el lado derecho. Ya estaba la repetición de ese lanzamiento. Dos y dos el conteo. Día difícil para John Bailey. De nuevo Rodney. Dos y dos para Luke Ford. El lanzamiento está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. La bola pica en zona buena. Va a anotar desde la segunda fase Eric Caibar. Y es un doble para Luke Ford. Y Coca-Cola. La rivalidad también destapa la felicidad. Y los Tigres del Licey toman la delantera en el noveno. Y ahora ganan una por cero. Responde Ford en el conteo grande. Después de los picheos de Fernando Rodney. Y de haber abanicado las primeras. Los primeros envíos. Finalmente termina venciendo en este duelo. Hay un corredor emergente. Es Rubén Sosa. El que está entrando a la intermedia por el equipo de los Tigres. Que han tomado la delantera aquí. Una carrera por cero. Está saliendo Ford después de conectar el batazo. También fue clave dentro de ese primer partido. Que los Tigres ganaron dos carreras por una. Conectando dos batazos contundentes. Aquí la repetición. Se fue con todo. Balando la pelota. La repetición de la sirena. El batazo de un par de bounds a la pared. Y con toda la tranquilidad. Desde la segunda base. Eric Caibar. Que había llegado ahí. Estafándose la almohadilla. Estafándose la almohadilla. Estafándose la almohadilla.